Muy bien. Ahora vamos a tratar de ver las pruebas de laboratorio, justo las que utilizamos de manera más frecuente cuando queremos abordar estas enfermedades cardiovasculares. Vamos a tratar de ver eso de otra perspectiva, un poco más amplia, para tratar de entenderlo. Bueno, como hemos visto, las enfermedades cardiovasculares es la causa principal de muerte en el mundo. Eso ya no va a cambiar, eso no va a cambiar, salvo que existan cambios radicales en la manera como estamos viviendo y eso podría tener un impacto. Pero en líneas generales, eso no va a suceder. Es importante ver los valores de referencia. Estos fueron establecidos en el ATP. Vamos a ver el ATP3 en relación a los valores de ALDL, HDL, colesterol total. ¿Cuáles son, por ejemplo, lo que se relaciona al síndrome metabólico? Que es lo que mencioné al final, las variables que están asociadas. Aquí les dejo, la obesidad abdominal, triglicéridos, HDL, el tema de la presión arterial, la glucosa en ayunas, en fin. ¿Cuáles son los que están asociados a mayor riesgo cardiovascular? Se excluye al colesterol LDL, el consumo de tabaco, la hipertensión, tener colesterol HDL disminuido, tener una historia familiar de enfermedades cardiovasculares prematuras. Eso es un tema interesante, hay que verlo. Especialmente se han sido muertes en padres jóvenes, por ejemplo. Y la variable edad siempre va a estar presente. Entonces hay categorías, ¿no? De qué rangos tendría que tener yo como objetivo de LDL en relación a estos factores de riesgo. Hay que entender también que las dislipidemias o el incremento de las lipoproteínas al momento de evaluar un perfil lipídico clásico pueden tener unas causas secundarias, ¿no? Hay que diferenciarlo. Hay que diferenciar bien si no es de origen genético o pueden estar asociados por otra causa, que puede ser inclusive pasajera y no necesariamente permanente. El consumo, por ejemplo, de alcohol, la obesidad, algunos medicamentos transitoriamente pudieran incrementarme los lípidos, ¿no? Por ejemplo, terapias antirretrovirales de manera exógena van a hacer un incremento. De manera endocrina, en definitiva, hay mucho más, ¿no? La diabetes, el hipotiroidismo como enfermedades más frecuentes, el embarazo, por ejemplo. Entonces, hay que tener presente estas variables que pudieran generar una interpretación errónea, ¿no? Y que no necesariamente está asociado de per se a una alteración de los lípidos, sino que secundariamente a algo, ¿no? Acá de manera, por ejemplo, la hepatitis, enfermedad renal crónica, infecciones virales, bacterianas, anorexia, en fin. Hay una serie de enfermedades que se pueden estar asociados de manera secundaria. Otro tema importante es la variabilidad biológica. Es decir, ¿cuánto varían los perfiles o estos analíticos en relación a los pacientes? Porque es un tema individual. O relación también al ayuno, ¿no? Aquí este cuadro, muy interesante, he visto, se grafican de manera representativa las variables preanalíticas que pueden alterar, digamos, las concentraciones. Y miren, quien tiene mayor variabilidad biológica es el tiriserio. Y lamentablemente el tiriserio tiene también mucho que ver con el ayuno. Hoy en día la tendencia mundial es hacer perfil hipídico independientemente del ayuno. Y eso está creando, digamos, un impacto importante en el momento de interpretar adecuadamente los perfiles hipídicos. Yo diría que todavía en nuestra región, bueno, menos en el sector público, se acostumbra rigurosamente a hacer que los pacientes vengan en ayuno. Eso no pasa, por ejemplo, en laboratorios privados, que creo que hasta en la tarde le están tomando todas las pruebas. Bueno, obviamente tienen un fin de repente lucrativo. Pero hay que entender que idealmente, al menos en mi opinión, después de revisar tanto este tema, yo siempre pediría un perfil en ayuno. Aunque hay un cuestionamiento, porque la literatura dice que el paciente no está siempre en ayuno, no más bien siempre está comiendo, más estamos posprandiales que preprandiales. Entonces es un tema de interpretación. Sin embargo, aquí les dejo algunas variables que hay que tenerlos en cuenta y que van a alterar de manera importante. Como les dije, por ejemplo, no estar en ayunas me va a generar una alteración moderada a alta en el tema de los tiriserios. El comportamiento, la dieta, por ejemplo, lo que yo consuma, también va a afectar. En fin, la postura, el ayuno prolongado, algún tipo de medicamentos, pudieran afectar esto. De la misma forma, algunos eventos clínicos, miren, los infartos de miocardio, los derrames cerebrales, me acuerdo, la evaluación del perfil de coagulación en los lípidos, por ejemplo, puede alterarse a veces por los derrames cerebrales, nefrosis, diabetes, en fin. Este cuadro ya para que lo vean con más calma. Y también está en el TIETS. En el Henry, ya detallan el mismo tema, hay dos fuentes que ponen ellos de variación, digamos, fisiológica, ponen lo que establece este estudio, y ponen lo que recomienda también el NACEP en este otro. Y como ven, los tiriserios siempre es el que tiene el mayor porcentaje de variación, más aún si no es en lípidos, si no es, perdón, en ayuno. Otro tema importante que lo repito siempre en todas las conferencias es entender la trazabilidad de los métodos, si son armonizados o no armonizados. Y ese es un tema importante que a veces, y yo lo repito de manera frecuente en mis conferencias, es para que lo entiendan, digamos, los profesionales de la salud. No podemos comparar, no podemos creer que los mismos laboratorios usamos los mismos reactivos, por lo tanto tenemos que comparar sus resultados. Eso es un error. Los test de laboratorio, los dispositivos in vitro, dependen sustancialmente de un componente que se llama calibrador. El calibrador es lo que permite definir la unidad con lo que yo voy a medir y lo que me permite comparar. Si hay laboratorios que trabajan con diferentes calibradores, esos resultados son diferentes. Entonces, cuando en un laboratorio, en varios laboratorios, en una región determinada, territorial, o en un país, o en un continente, utilizan un mismo calibrador, esos resultados pueden compararse. Cuando se pueden comparar, se dicen que son armonizados. Y cuando no se pueden comparar, se dicen que no son armonizados. Afortunadamente, el perfil lipídico es armonizado. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es su trazabilidad. ¿Y qué es trazabilidad? Vamos a tratar de entender este cuadro de manera más rápida. Cuando nosotros obtenemos los calibradores, es decir, lo que usamos para definir el calibrador, es como tú utilizas para calibrar. Es una balanza, es una regla de medición. El calibrador es lo mismo. Yo lo configuro en el equipo y digo, la glucosa va a ir desde 5 hasta 1000. Eso es la calibración que voy a hacer en mi equipo. Y el promedio, el valor normal me va a salir en 3. Una vez que yo procese las muestras, voy a ver ese comportamiento. Entonces, eso es importante entenderlo. Porque ese calibrador que lo usamos en laboratorio, aquí en los laboratorios, han pasado por diferentes pasos. Y se obtuvo de un material primario, es decir, de un calibrador original, donde está la verdadera muestra. O el valor verdadero. Y han pasado muchos pasos para llegar hacia el laboratorio y yo poder procesar. Cuando yo digo que es trazable, es que cuando yo obtengo un resultado de aquí, es trazable a su calibrador primario. Esa trazabilidad es importante al momento de medir. Porque mientras más pasos salga hacia abajo, la incertidumbre va a ser mayor. ¿Cómo es la incertidumbre? Simple. Si yo tengo un paciente que tiene un colesterol de 200, la incertidumbre debería decirse así. El paciente tiene 200 más menos 20. ¿Qué significa? Que su valor puede ir de 180 a 220. Ese valor de incertidumbre, ese más menos, va a ser mayor para nosotros, para el laboratorio. Y va a ser menor cuando vemos el material primario. Entonces, estos dos conceptos son importantes para entender. Y eso pasa con el perfil lipídico. Eso pasa con los test que utilizamos para evaluar el perfil lipídico. Por ejemplo, este es el paso a paso para que tengan una idea de cómo los expertos se reúnen aquí para definir de repente estos valores. Después viene la empresa que hace los calibradores primarios, los institutos de metrología. Después se generan bases de datos de materiales de referencia. Después las empresas compran estos calibradores que se han estandarizado mediante organismos profesionales de estandarización. Al final vienen inclusive los proveedores de control de calidad externo que es algo que utilizamos mucho en laboratorio. Y al final nosotros, miren, arriba estamos nosotros. Y nosotros tenemos que solucionar métodos importantes que nos deben interesar desde la perspectiva de rendimiento. Este tema de control de calidad es algo que no hablamos mucho. De repente algún día haré una conferencia para que entiendan un poco más todos los esfuerzos que hacen los profesionales de medicina de laboratorio para tratar de dar resultados ideales. Que sea el verdadero valor. Es decir, si ese paciente tiene el LL70 que sea así y que ese 70 no sea de repente 120 o de repente sea 40. Pero hay un enorme esfuerzo en el tema del control de calidad. Entonces es importante entender que la armonización de los tres de laboratorio impacta de manera importante dentro de nuestro quehacer. Entonces vamos a tratar de ver por ejemplo lo que dice estas recomendaciones para la estandarización. Me pareció muy interesante. Es, bueno, relativamente actual 2019 elaborado en España por su comité de ellos, expertos. Hablan los objetivos de la calidad. Es decir, ya dentro de nosotros del laboratorio tratamos de ver algunos temas relacionados a los errores y estos son valores que nosotros vemos para procesar estos test. no los voy a aburrir un poco con esto pero es importante que entiendan que todo tiene error. Es decir, por ejemplo, el colesterol total puede tener un error hasta del 9%. Es decir, si yo tengo un valor de 100 a lo mucho podría estar entre 109 y 91. Pero por ejemplo el HDL, el LDL tienen un poquito más amplio este rango de error. ¿Ya? Pero este error tiene que ser controlado. Es decir, yo como profesional de laboratorio tengo que ver que si realmente mi método que estoy utilizando representa este error. Y ahí utilizamos obviamente algunas fuentes como el coeficiente de avariación o nuestra participación en programas de control de calidad externa. Eso es importante porque para nosotros definir qué rango vamos a aplicar afortunadamente las instituciones que ven el tema de lípidos han establecido ya algunos valores. por ejemplo el NACEP ha establecido ya claramente cuáles son esos errores y eso es lo que nosotros conocimos como requisitos de la calidad dentro del laboratorio. Es decir, yo tengo que esperar máximo este error. Es diferente a otros test que lamentablemente no han sido definidos o se trabajan lo que la mayoría dice o lo que se conoce como el estado del arte. Es decir, si hay un montón de laboratorios en el mundo tienen un rango ese rango le voy a dar. Pero este rango que ya se obtuvo en este programa ha sido establecido porque han hecho pues un seguimiento importante ya desde la perspectiva de resultado clínico es decir, en el paciente. Entonces es importante entender estos requisitos de la calidad que son los ideales desde la perspectiva clínica. Acá también hay lo que establece el CDC. El CDC es el que elaboró este programa y pone también algunos requisitos mucho más rigurosos mucho más estrictos comparados por ejemplo con el NASA. Entonces a lo que yo les decía ¿no? Considerando estos errores totales si un paciente tiene un paciente modelo por ejemplo tiene 200 de colesterol en base a este error sus rangos pudieran ir entre estos valores. Eso no lo decimos en el laboratorio. En el laboratorio no liberamos resultados con valores de incertidumbre porque generaría mucha confusión. Por ejemplo si una glucosa que yo lo libere su valor está entre 124 y 128 ¿no? Imagínense entonces sepa si tiene o no tiene diabetes. Entonces como parte de los procesos de acreditación en los laboratorios clínicos para adentro si evaluamos la incertidumbre pero es algo interno. De repente algunos médicos conocen esto y pudieran pedirlo. ¿Por qué? Porque estos son rangos en los cuales debería yo esperar el comportamiento de mis test y así cada uno el colesterol total triglicéridos HDL el LDL dosado calculado tienen rangos. Esto es bien interesante. Pero miren más o menos para que tengan una idea los porcentajes por ejemplo del colesterol es 9% triglicéridos 15 a poliproproteína 12 pero miren por ejemplo el LDL dosado 26 a 32 desde menos 26 hasta más 32 el HDL desde menos 20 hasta más 36 ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que el HDL y el LDL calculado dosado tienen un rango importante de error y si yo utilizo por ejemplo el colesterol no HDL no hay reactivo colesterol no HDL obviamente simplemente es el colesterol total menos el HDL obtengo el colesterol no HDL va a acumular estos errores ¿No? Es obvio va a acumularlos va a ser mayor por lo tanto va a tener un porcentaje mayor entonces estos temas hay que tenerlos muy presentes al momento de interpretar los resultados aquí esta institución te dice ¿Cuáles serían estos materiales de referencia primarios? y algunos no tienen por ejemplo el LDL y el HDL no tienen material de referencia primario utilizan otros que son materiales de referencia secundarios es decir dentro de la jerarquía de la trazabilidad es un tema en realidad laboratorio pero quiero explicarlo ojalá que traten de comprender un poco están digamos son calibradores de menor rango por decirlo así porque van a tener un porcentaje mayor de incertidumbre o de error ¿Ya? esto es importante entenderlo porque cuando ustedes analizan los resultados están deben de interpretarlos en base a todos estos errores hay métodos definitivos y hay métodos de referencia ¿no? por ejemplo acá hay métodos definitivos que son por espectrometría de masa por ejemplo para el colostridor triglicéridos pero hay otros métodos que se utilizan por ejemplo para la HDL y LDL ¿no? igual para las apolipoproteínas y ahí es la dificultad que existe de repente para tratar de buscar o tener un mejor analito bueno acá sus reacciones químicas que no voy a ampliar mucho en relación a este tema pero acá se lo dejo si quieren ver ese detalle entonces en los laboratorios en general la fórmula rutinaria de determinar el colesterol LDL en general en específico el LDL le aseguro que si acá tenemos muchos participantes de laboratorios me van a decir que lo calculan lo calculan mediante una forma perdón que lo dosan que lo procesan en un equipo y pueden considerar que eso es correcto que eso es lo ideal pero vamos a ver que quizás no es así el LDL en realidad debería solo calcularse mediante una fórmula de Friedewald esta fórmula es bastante antigua tiene obviamente algunos temas pero para yo calcularlo necesito de otros PES ya vamos a ver más adelante hay estudios que demuestran que entre dosarlo y calcularlo no hay mucha diferencia inclusive algunas guías recomiendan que no se debe de dosar hay requisitos puntuales en los cuales si debería yo de calcular de dosarlo es decir de llevarlo a un equipo por ejemplo acá bien claro dice que quizás lo más frecuente es calcularlo mediante esta fórmula y funciona bien mencionan porque los estudios lo evidencian pero cuando ya los triglicéridos incrementan por encima de doscientos lo ideal sería calcularlo hay este estudios como vamos a ver este consenso que les he traído consideran que a partir de ciento setenta entonces vamos apuntando con los triglicéridos por encima de ciento setenta si vale la pena dosar el LDL pero si el triglicérido está por debajo de ese valor lo ideal es simplemente calcularlo ya en su origen Friedewald estableció más de cuatrocientos el punto de corte pero hoy en día ese tema ha ido cambiando entonces cuando se supere esta concentración de triglicéridos no se debe hacer el uso de esta fórmula sino más bien de calcularlo inclusive acá recomiendan de que si el el valor de triglicérido está por encima el LDL no debería ni interpretarse debería usarse el colesterol no HDL o LAPOB100 o LAPOB como parte de test digamos secundarios vamos a ir entendiendo un poco más eso adelante miren aquí bueno hay los fundamentos acá bueno vamos a pasar esta diapositiva acá la cuantificación rutinaria de APOA y B en general y de lipoproteína ya vamos hablando de otro componente la lipoproteína puede efectuarse por métodos digamos de nefilometría turbidimetría con calibradores trazables es un tema interesante las concentraciones de colesterol HDL A por lipoproteína A1 y B y lipoproteína no se ven afectados por el ayuno ¿no? ese es un tema bien interesante entonces estos test por ejemplo podríamos tenerlo considerar miren por ejemplo cambios máximos entre 1 a 6 horas después de las comidas habituales no son clínicamente significativos esos son sus rangos no va a variar mucho es poco pero triglicérido sí miren por eso es que en realidad a pesar que la tendencia a nivel mundial es cada vez a realizar el perfil lipídico digamos en ayunas en condiciones de no ayuno lo ideal en definitiva debería ser así que sea en ayunas ¿no? la siguiente venir en ayunas y hacerlo por los triglicéridos especialmente por los triglicéridos más no por los demás entonces el ayuno pues impacta estas concentraciones son mortales y requieren una evaluación individual ¿no? concentraciones de lípidos a evaluar este es un tema que sería bueno que lo tengan presente por ejemplo triglicéridos mayor 880 es importante el riesgo ya de pancreatitis es mayor hay que tenerlo presente lipoproteína A vamos a ver miren estamos viendo ya otro test que no lo vemos con frecuencia como parte del arsenal del perfil lipídico el APO B el APO A la lipoproteína A y son importantes el cálculo del colesterol no HDL vamos a ver también hay el colesterol remanente esos test no se piden con frecuencia o mejor dicho ni siquiera se liberan en los perfiles lipídicos colesterol LDL por encima de 500 hay que pensar ya que es un tema genético ¿no? la lipoproteína por encima de 150 riesgo cardiovascular muy alto vamos a ver que hay una estenosis asociada aquí y eventos cardiovasculares inclusive repetitivos y más aún en adultos jóvenes si el colesterol es por encima de 190 hay que pensar también que puede ser de otro tipo de este es homocigoto este es heterocigoto en fin yo les recomendaría que leen ya con detalle este consenso a mí lo personal me ha gustado muchísimo de la cual yo he sacado bastante información es un consenso que se ha hecho en el 2018 prácticamente es europeo ¿no? han intervenido instituciones europeas pero léanlo léanlo con calma revísenlo y le va a dar mucha mucha comprensión en relación a lo que estamos hablando y ahora sí me voy a detener un poco más en lo que hemos visto esto esto que lo vimos en la diapositiva anterior miren como hemos visto ya el A o A está asociado al HDL ¿correcto? y el A o B está asociado a los otros componentes de los lípidos el colesterol no HDL vendría a ser el colesterol aterogénico y el colesterol HDL vendría a ser el colesterol no aterogénico la lipoproteína como ven aquí está bien unida es la más pequeñita y está unida a la CLDL generalmente ya vamos a ver que hay un porcentaje de fracción de su composición pero miren acá aparece un concepto nuevo colesterol remanente el colesterol remanente vendría a ser el colesterol total que yo le quito el HDL y yo le quito el LDL ese sería su cálculo ¿y qué me está hablando? cuando yo le quito el colesterol total el HDL y el LDL estaríamos hablando de todas estas otras lipoproteínas la IDL de la cual como le dije no se habla mucho pero es aterogénica la BLDL y los micrones remanentes pequeños pero todos estos comienzan a tener un comportamiento complejo y comienzan a tener un comportamiento muy similar a la CLDL cuando se comienzan también a volver con una alta concentración de triglicéridos porque se oxida y una vez más estas simplemente comienzan a también estar involucradas en el depósito en las placas o en las estrías grasas cuando comienza a producirse el daño endotelial entonces vamos a tener que interpretar adecuadamente el colesterol remanente el colesterol no HDL el la APOB100 el APOA el HDL dentro de los principales test que vamos a evaluar ya en este consenso en este estudio extenso de esta institución europea hay bastantes artículos que están referenciados hay uno muy importante de Greg Miller Greg Miller ha sido presidente de la Asociación Americana de Química Clínica yo lo conozco tuve la suerte de conocerlo en Filadelfia él ve todo lo que son los temas de armonización que es un tema también que a mí me gusta mucho de repente será motivo para escribir algo al respecto en algún momento pero también se preocupa mucho de la nefropatía él tiene una fijación digamos por la armonización y por la nefropatía en especial diabética investiga mucho entonces en este aspecto él ha hecho un estudio donde ve cómo se comportan siete métodos y de diferentes marcas comerciales importantes y ven cómo se van comportando pero les voy dando un detalle en laboratorio hay dos tipos de errores digamos el error que se produce cuando procesamos los resultados todos los días que vendría a ser el error aleatorio y un error que se conoce como error sistemático que es un error que se produce con el tiempo que generalmente lo obtenemos en las participaciones de control de calidad externo en general los perfiles hipíricos o los métodos que tratan de dosar el HDL el EDL en específico tienden a tener tienden a tener más error sistemático ¿ya? más error sistemático en vez de un error de tipo aleatorio en este caso por ejemplo el HDL quizás tuvo un comportamiento un poquito más homogéneo aquí está el punto cero es el valor real lo ideal y los testes se han ido moviendo de arriba hacia abajo obviamente los diagramas de caja son el punto medio es el punto de equilibrio por decirlo así pero hay hay puntos de lectura que se han ido para arriba y para abajo en casi todos los testes miren no hay ninguno que ha estado por ejemplo esto está más acá aparte él hace una diferencia entre muestras de pacientes digamos que están sanos y no sanos ¿ya? hace la diferencia para tratar de comparar cómo se comporta el HDL y el EDL en pacientes sanos y no sanos en el EDL miren cómo cómo el comportamiento es mucho más disperso ¿no? es mucho más disperso en general él cuando evaluó vio que el HDL en especial en muestras dislipidémicas de preferencia el error pudo ir de menos 20 hasta 36 de menos 26 cuando hablo de menos es negativo aquí o sea un valor de lejado negativo esto en realidad a pesar de ser un valor estamos hablando que puede ir de 20 a 36 por decirlo así de manera porcentual ¿no? más discordante si el HDL es menor de 40 y más discordante era si el LDL era menor de 70 miren este tema es bien interesante en especial esta parte del LDL menos de 70 cuando nosotros evaluamos el riesgo cardiovascular queremos tener pacientes que tengan un LDL menor de 70 porque es lo que buscamos sin embargo cuando el LDL es menor de 70 el comportamiento todavía es más errático de los test estamos hablando del LDL calculado por eso es importante entender un poco 6 de los 8 métodos directos de HDL 6 de 8 y el 5 de 8 cumplieron con los objetivos de error total o sea llegaron a cumplir el promedio ¿ya? sobre esta manera de evaluarlo sin embargo todos no alcanzaron los objetivos para las personas enfermas esto era para los no enfermos es decir cuando yo utilizo estos test en personas sanas quizás su comportamiento va a ser correcto va a tener un resultado esperado pero si lo hacemos en personas con enfermedad que es lo que habitualmente hacemos cuando monitorizamos enfermedades diabéticos hipertensos enfermos cardiovasculares miren ninguno alcanzó los objetivos para error total y acá menciona claramente la falta de especificidad hacia licoproteínas anormales acá en detalle en el artículo habla de qué marcas de repente tuvieron un comportamiento más errático las discrepancias en los ensayos con materiales de referencia del CDC por ejemplo discrepancias en ensayos para el LDL y HDL se encontraron cuando había triserios más de 175 cuando había una remodelación de las lipoproteínas y miren qué enfermedades son las que están asociadas a esta remodelación es decir estas lipoproteínas comienzan a tener un cambio en su estructura y justo tienden a ser más chiquitas tienden a ir hacia las más densas a volverse pequeñitas como vimos en el gráfico de esa mujer que tenía más riego quizás ella de repente tenía una enfermedad renal crónica o era diabética o en caso de dislipidemia vista vemos que este comportamiento es mayor en otras palabras el comportamiento va a ser más errático si el paciente tiene enfermedades si el paciente tiene dislipidemias ¿no? a diferencia de los pacientes que están sanos por eso es que las mediciones de LDL y HDL no son confiables en pacientes que tienen triglicéridos severos incrementados y debe interpretarse con precaución más aún si vamos a utilizar estos valores para identificar el riesgo cardiovascular el riesgo cardiovascular ¿ya? acá hay algunas marcas y cómo se fueron comportando las mismas en relación al comportamiento de estos test ¿no? tanto para el HDL el LDL el APOV miren cuán más dispersos la idea es que se agrupen la tendencia es agruparse es el ideal si yo veo aquí de repente el APOV tuvo mayor tendencia a agruparse pero aquí en el colesterol no HDL que obviamente acumula errores porque no hay un test que procese solamente es un cálculo el HDL y el LDL tenían más dispersión al momento de evaluar entonces los sesgos que se observan en estos ensayos de estas muestras lipidémicas con hipoproteínas atípicas y lo que vamos a ver en pacientes van a estar asociadas pues a estos valores ¿no? triglicéridos altos VLDL altos kilomicrones altos se subestima el verdadero valor del LDL reacciones cruzadas inespecíficas alta variabilidad en los procedimientos ¿no? o deficiencia no resuelta de repente en este caso por el CDC al momento de generar sus materiales de control entonces comenzamos a enfrentarnos a las dificultades que tiene el perfil lipídico por dentro ¿no? o sea dentro del laboratorio al momento de comenzar a a querer interpretarlo y aparece el famoso LDL calculado como le dije el LDL calculado lo utilizamos necesitamos para calcular el LDL no dosarlo es decir no llevarlo a un equipo solamente hago un cálculo matemático en un Excel o lo configuro en mi máquina necesito colesterol total HDL y triglicéridos como hemos visto también el LDL el colesterol y el HDL no necesitan ayuno en general no tienen mucha variación pero el triglicéridos sí ahí es donde yo les digo que si yo utilizo un paciente una muestra que no fue en ayunas y tenía triglicéridos va a afectar definitivamente este LDL ¿no? entonces hay desafíos en relación a la cuantificación de este colesterol HDL del LDL perdón acá ponen algunos desafíos analíticos y clínicos es un cuadro también muy bonito que tiene recomendaciones del consenso recomendaciones basadas en el consenso al final entonces vamos a ver de la perspectiva analítica y de la perspectiva clínica vamos a tomar algunos ejemplos para no demorarnos tanto de la perspectiva analítica por ejemplo las nuevas terapias concentraciones muy bajas del LDL ¿qué pasa? en el momento que hizo Friedewald esa fórmula probablemente no existían muchas estatinas ni por ejemplo otros medicamentos como el S-Timibe u otro que se llama el PS100K6 o K9 que son nuevos medicamentos estos medicamentos tienden a bajar más el LDL entonces el problema dice la ampliación de errores de medición y cálculo obviamente en el momento que se hizo esto no era con esas alteraciones con esos medicamentos que bajaban tanto digamos los valores no lo hizo Friedewald ¿no? hay unos como les dije ¿no? hay una variación pospandela en especial de los triglicéridos más aún si utilizamos en el cálculo del LDL clínicamente medicina personalizada o lo que le llaman la la medicina de precisión ¿no? el LDL tiene bajo o ningún rendimiento diagnóstico y predictivo en ciertos pacientes o sea en un paciente que yo le detecto las características de su LDL desde una perspectiva personalizada porque le he hecho alguna metodología que me va a dar el detalle mínimo del perfil lipídico no va a tener de repente algún impacto el riego residual es un tema importantísimo de la perspectiva clínica es decir aquel paciente que a pesar que yo estoy sometiéndolo a diferentes intervenciones todavía me sigue presentando enfermedades cardiovasculares o el impacto clínico todavía no ha sido resuelto entonces este riego residual inexplicable por LDL puede estar causado por otras alteraciones ya vamos a ver por qué en fin son otras alteraciones acá importante analítico lipoproteína A elevada miren sobreestima al LDL este es un tema bien interesante y acá está la fórmula original de Friedewald del año 1972 como le dije no fue usado para estos tratamientos de estatina cetimib unividores PSCK9 y vienen en esa época este es en el año 1972 al final acá veían de que había digamos un comportamiento del LDL más alterado si ya comenzaba a haber una variación de la concentración de triglicéridos por eso es que al final en la fórmula él recomienda que a partir de 400 de triglicéridos ya no utilice su fórmula ¿no? va a comenzar a generar alguna alteración en su interpretación pero en este aspecto yo le voy recomendando algo si eres de laboratorio y trabajas en él preocúpate de ver cómo se están calculando tus LDL y si estás procesando si hay una diferencia importante entre el cálculo y lo que tú estás procesando y de la perspectiva clínica de la perspectiva de los médicos que ven y monitorizan el LDL sería importante que se incluyan en el perfil el tema del colesterol no HDL y lo vayan interpretando este test o ustedes mismos pueden ir haciendo el cálculo y también ustedes tienen que averiguar si el laboratorio está procesando o está calculando el LDL y a partir de cuando lo calcula el LDL a partir de cuando lo deja de calcular el LDL en relación al valor de triglicéridos conozcan qué métodos están utilizando en su laboratorio aquí por ejemplo vemos fuentes analíticas y biológicas de error en el cálculo del colesterol total variaciones preanalíticas e intraindividuales esto es biológico o miran lipoproteína A del HDL igual lo mismo o midención inexacta del HDL como dije los errores del laboratorio asociados al test especial en muestras de lipidémica y del VLDL que en general esto se calcula triglicéridos entre 5 dudo que de repente algunos lo procesen vemos que hay una relación de triglicéridos colesterol aumenta con el incremento de triglicéridos eso es evidente en definitiva si tengo mayor concentración de triglicéridos el VLDL va a incrementarse etcétera y otras alteraciones aquí antes de pasar esto es para la gente del laboratorio vean si su su test de triglicéridos tiene o no contiene sustancias para tratar de inhibir la presencia de glicerol esto es importantísimo yo me he quedado también interesado en este tema la presencia de glicerol está dice en las personas en especial diabéticos o pacientes con enfermedad renal crónica y un miligramo de glicerol puede incrementar 10 miligramos de triglicéridos por eso es que idealmente los test de laboratorio que dos antiglicéridos deberían ver si es que inhiben digamos la presencia de este glicerol para que no me dé valores más elevados ya entonces en otras palabras si su test de triglicéridos en los laboratorios inhiben la presencia de glicerol sería lo ideal para evitar esos faltos incrementos la lipoproteína que hemos hablado un poco de ella se ve presente en algunos pacientes y hay que tener bastante precaución en especial aquellos que siguen teniendo un riesgo cardiovascular alto tienen estenosis aórtica tienen enfermedad cerebrovascular prematura o han tenido familiares con enfermedad cerebrovascular prematura o lipoproteína alta lipoproteína dice de la concentración del colesterol total la presencia de lipoproteína puede ir desde el 35 a 40% miren es importante es una fracción si hagamos de un paciente de 200 su valor podría estar entre 60 y 80 es importante pero nunca lo dosamos porque ni teníamos idea de la importancia de este analito pero tiene sus indicaciones específicas que son las que estoy mencionando aquí su medición no debe incluirse en las mediciones frecuentes o sea no es como poner el HDL y estar haciéndolo constantemente no no tiene ese objetivo porque inclusive las variaciones en el tiempo en el paciente son muy bajas inclusive la posibilidad de mejorarlo con el tratamiento también es muy bajo ya vamos a ver después cuál es el tratamiento para la hiperlipoproteinemia no baja el LDL no afecta la hiperlipoproteína tratamiento con estatinas este es un tema interesante lo que más usamos digamos en la parte clínica para tratar de mejorar la hiperlipidemia son las estatinas pero estas no bajan si vemos que el tratamiento con estatina no baja el LDL por más que estamos interviniendo ahí estatinas de moderado intensidad de alta intensidad y vemos que el LDL no baja que probablemente tenga lipoproteína presente porque esta no lo afecta es decir este tratamiento con estatinas no afecta las concentraciones de lipoproteína por lo tanto no debemos usarlo para su tratamiento el otro tema es que una lipoproteína de 100 por ejemplo sobreestima el valor del LDL en 30 a 45 es un tema interesante para que lo tengan presente se ve concentraciones altas de lipoproteína por ejemplo en afroamericanos en pacientes con síndrome nefrótico o pacientes con diálisis peritoneal y este tema como les dije la presencia de lipoproteína en un paciente con hipercolesterolemia o colesterol elevado hay que tener presente siempre su valor al momento de interpretarlo más aún si hay pacientes que no tienen una mejora con los tratamientos tradicionales y les voy anticipando desde ya el tratamiento para reducir los valores de lipoproteína es con aféresis señores aféresis terapéutica este estudio muy interesante hizo una comparación de las concentraciones del LDL mediante el cálculo y la medición directa en relación a los eventos cardiovasculares en 27.000 mujeres es decir LDL calculado por FIDEWAL y cómo eso impactaba y lo comparó con el calculado y el dosado ¿no? y veían que prácticamente el comportamiento era normal inclusive tenían un hazard ratio de 1.22 para el calculado y 1.23 para el dosado es decir las tasas de riesgo mediante el hazard ratio era similar en el calculado con el dosado similares en este estudio no encontró una diferencia ¿ya? para hacerlo práctico en base a este estudio habría que ver de repente revisiones sistemáticas más amplias que aborden este tema en específico para tenerlo en cuenta este cuadro es muy interesante y quiero que lo entiendan quiero que entiendan este cuadro es fabuloso para tratar de entender la importancia del LDL existe en definitiva una posible confusión del sesgo de medición negativo dice la interpretación clínica de la concentración del LDL ¿qué significa? yo mido y miren sale 65 yo medí en equipo o sea yo lo docé yo lo calculé no fue calculado esto fue dosado en un equipo y me salió un valor de 65 ¿ya? un valor de 65 sin embargo el valor de decisión clínico para un paciente de repente con alto riesgo es del 70 si tengo 65 y mi rango es tenerlo menor de 70 pues bacán está bien yo no daría más nada lo sigo dejando como está sin embargo esto está relacionado al que el paciente tiene un sesgo negativo como vimos metodológicamente había un sesgo importante es decir había un error negativo ¿de cuánto? de 15 a 20 ¿qué significa? que el verdadero valor de este paciente el verdadero valor de este paciente es 75 cosa que cambia completamente la decisión clínica de repente debía yo adicionarle acá una estatina de más intensidad para tratar de seguir bajando ese valor ¿ya? entonces hay que tener presente este tema ¿cuánto de error tienen estos test en los laboratorios clínicos? sería la primera pregunta que tendrían que hacerse los clínicos en los laboratorios con que trabajan ¿no? acá como dije este ejemplo el LDL se mide con un determinado método pero sin embargo el verdadero valor en un paciente con alto riesgo de C debe ser menor de 70 como les dije desde el punto de vista clínico pero con el sesgo negativo que tiene me salió pues 65 pero en realidad era 75 entonces es un tema importante y esto es tan importante que hay que entender que por ejemplo sesgos negativos ¿no? de la medida del LDL calculado pueden generarme también estimar reducciones altas de futuros eventos cardiovasculares ¿no? o sea debe estimar negativamente otros eventos cardiovasculares por ejemplo un sesgo de menos 20 me infraestima un 10% del riesgo cardiovascular vamos a entender después este tema de menos 40 menos 20 ¿ya? entonces como se está dando cuenta el tema de entender el perfil lipídico en especial el LDL y la manera como se calcula en laboratorio es un tema sustancial ¿ya? hay una buena correlación en realidad como dije entre el dos había calculado hay estudios poblacionales que definen esto en fin la tasa de clasificación errónea para el riesgo de la enfermedad cardiovascular puede haber variado por ejemplo entre 5 al 17% en el dosado y de 8 a 26% en el calculado mire inclusive hay que entender podría decirse que es similar pero en líneas generales hay que tratar de ver en el contexto las concentraciones del LDL por eso es importante verlo ustedes en sus laboratorios lo están dosando lo están calculado obviamente hay unas diferencias importantes el medido le va a costar son test caros el LDL el HL no son test baratos son test costosos tienen un costo una inversión si yo lo mido aquellos que tengan triglicéridos elevados definitivamente no debería considerarlo mejor dicho a partir de aquí pero en base a este consenso inclusive este valor podría bajar hasta 170 eso ya es una decisión que tendría que tomarlo ahí en cada laboratorio reconsiderar con altas concentraciones de triglicéridos y lipoproteínas atípicas en especial en los casos que hemos visto el calculado sin embargo es gratis porque simplemente lo calculo solamente necesito los otros test pero aquí hay que tener presente igual de que los valores una vez más en base al consenso serían menos de 170 o menos de 200 pero la original se hizo en base a este punto de corte igual también los estudios demuestran su reducción con las estatinas más no con los nuevos tratamientos que se están utilizando y aquí era lo que yo les mencionaba la importancia de entender la APOB como un test sustancial en especial de aquellos pacientes que tienen incremento de triglicéridos miren este caso un paciente que tiene un CEL ambos casos en este caso y en este caso tienen por decirlo así una concentración de LDL de 70 y acá una concentración de LDL de 70 ustedes ven es el mismo caso es el mismo caso ya en relación a la concentración del LDL pero este paciente tiene LDL grandes el paciente 1 el paciente 2 tiene LDL más pequeñas y el paciente 3 tiene LDL mucho más pequeñas por lo tanto si sabemos que cada una de estas lipoproteínas está unida a la APOB este paciente tendrá menos APOB que estos pacientes este paciente tiene el doble de APOB por ejemplo porque tiene en definitivo el doble de moléculas ¿no? si acá tiene 6 acá tiene 2 acá tiene 9 por eso va incrementando otro detalle importante es el colesterol remanente como les dije el colesterol remanente viene a ser el colesterol total menos el HDL menos el LDL y miren este paciente tiene 30 y este paciente tiene 60 es decir tiene más moléculas ahí dentro de su perfil lipídico y estas moléculas que van a ser mayores en general le van a dar un colesterol no HDL de 130 de la misma forma es probable que este paciente al momento de tratar de interpretarlo o de verlo va a tener un rango de triglicéridos un poco elevado porque en este valor vamos a encontrar este componente de mayor cantidad la diferencia con el APOB básicamente va a ser por el número de moléculas por su tamaño más no por su riesgo porque en definitiva este grupo de aquí va a tener mayor riesgo cardiovascular comparado a este paciente entonces el tamaño de las moléculas es importante al momento de evaluar al momento de interpretar y eso no lo sabemos pero si comenzamos a incluir el APOB por ejemplo dentro de nuestros algoritmos de evaluación va a tener un aporte importante encima el APOB tiene una mejor trazabilidad es decir ese sesgo positivo negativo vemos es menor por ejemplo en una participación de control de calidad externo en un país el LDL tuvo una variación de 68% y el APOB 28 es decir tiene mejor trazabilidad tiene un mejor comportamiento analítico la variabilidad biológica es menor no necesita ayuno y en muestra en ayunas mayor del 90% es APOB 100 claro hay que ver que nuestro test mide más APOB 100 aunque vemos también que el APOB 48 está en otros componentes de la lipoproteína entonces en estas recomendaciones basadas en consenso que es este artículo que yo quisiera que lo revisen con mayor calma va dando algunas luces en relación a la interpretación de lo mismo y miren cómo impacta por ejemplo en relación a la estimación cada uno de ellas la caracterización de la dislipidemia la elección del tratamiento y el objetivo del tratamiento el uso en todas en definitiva la mayoría de estudios ha concluido que la LDL por lo que hemos visto es la que se evidencia pero también hay estudios ya que otros test como el APOB contribuyen o el no HDL de manera secundaria que no lo utilizamos con mucha frecuencia el colesterol no HDL yo no lo veo con frecuencia en los reportes del perfil lipídico en más de un laboratorio es algo que deberíamos comenzar a tenerlo presente y el colesterol total en definitiva como tiene todo no es ideal se ha visto que hay una correlación claro de la disminución del colesterol y la estimación del riesgo pero opcionalmente sería para las otras variables y aquí hay varias recomendaciones ya para tratar de resumir en este consenso hay varias yo he tratado de poner la más importante dice los laboratorios y los centros de ensayos clínicos deben informar los perfiles de lípidos con la declaración del método eso es importante debería ponerse el seguimiento de los perfiles lipídicos en un paciente desde el inicio diagnóstico y tratamiento debe realizarse idealmente con el mismo ensayo ese es otro gran tema realmente estamos utilizando los mismos métodos para evaluar los perfiles lipídicos en nuestros pacientes los laboratorios deben calcular e informar el colesterol no HDL en todos los perfiles lipídicos informan ustedes los no HDL informan en su perfil es el colesterol no HDL ustedes ven cuando interpretan un perfil lipídico el colesterol no HDL y bueno acá otro el LDL es el objetivo principal de la terapia y polipemiante pero cuando se alcanza el objetivo se debe preferir el colesterol no HDL o APOB como objetivos secundarios ya en especial aquellos pacientes que tienen hipertriceridemia obesidad síndrome metabólico o diabetes ¿cuántos pacientes diabéticos nosotros con el perfil lipídico y consideramos que ya desde la perspectiva primaria solo con LDL es suficiente no es suficiente en estos pacientes deberíamos complementarlo con el APOB y el colesterol no HDL para hacer su seguimiento y bueno les dejo las otras para que ustedes ya lo revisen y este es nuclear magnetic resonance or NMR esta es una metodología has become a standard technique cuando yo hablaba de medicina personalizada significa de que hay metodologías que permiten ver cómo realmente está nuestro perfil lipídico desde una perspectiva personal es decir cada persona vemos cómo está su perfil lipídico y para eso necesitamos una metodología que se llama resonancia magnética nuclear pero que se enfoca en los lípidos y acá justo les traigo esa metodología para que lo vean nuclear magnetic resonance or NMR has become a standard technique for chemical biological and medical research with the Vantara clinical analyzer NMR is poised to revolutionize and personalize clinical diagnostics the NMR phenomenon occurs because atomic nuclei behave like tiny magnets when nuclei are placed in an external magnetic field they become aligned with this field the application of a radio frequency pulse then causes the nuclei to rotate or precess around the alignment axis at a rate that is characteristic of the molecular environment this precession then induces a current in the detector coil which after detailed digital analysis provides information about the structures of molecules in the specimen within the Vantara clinical analyzer the specimen is diluted and injected into the glass flow cell located in the center of the NMR magnet which is constructed of superconducting wire immersed in liquid helium the strong magnetic field at the center of this magnet aligns the nuclei in the specimen once aligned the system applies radio frequency pulses to the specimen the nuclei in the different molecules absorb this energy and then transmit energy back to the receiver coil signal processing algorithms transform this information into an NMR spectrum containing detailed molecular structure information the Vantara clinical analyzer requires no special knowledge of NMR technology to operate and has been designed for ease of use low maintenance efficient workflow and seamless integration vieron como en esa metodología se pudo se pudo dosar personalmente los test o sea en ese reporte ya ustedes si sean pueden ir investigar un poco se ve el detalle de cada uno de las apolipoproteínas de ese paciente de tal manera que individualmente podemos darle un tratamiento específico a eso se refiere la medicina de precisión pero en definitiva puede hacerse un perfil lipídico ahí imagino que debe tener un costo ese equipo está en la clínica Mayo en el Perú no sé si hay un instituto de enfermedades lipémicas o no sé si hay un instituto de lipidémico o un laboratorio especializado que tenga algún sistema de salud para ver las lipidemias creo que no entonces ¿qué debe hacer un buen marcador de lipoproteínas aterogénicas que es lo que a mí me interesa debe medirse fácilmente idealmente un paciente que no tenga ayuno por la oportunidad de atención que sea preciso que no genere muchos gastos obviamente y que sirva para implementar estrategias ese sería lo ideal y en todo esto que hemos conversado aparte del LDL y su importancia el APOV y el APOV100 y el colesterol no HDL deberían ser test que tendríamos que tenerlo presente ¿no? al momento de utilizarlos y agregarlos dentro de nuestro de nuestro arsenal terapéutico digamos como parte de las lipoproteínas entonces más o menos lo que quiero ver acá dice evidencia contemporánea para el uso médico del LDL colesterol no HDL el APOV100 todas las contribuciones ya individuales del rendimiento analítico de en general pues el APOV100 sería la perfecta ¿no? porque es mucho mejor comparado con otras pero ya de la perspectiva clínica eficacia y costo efectividad la LDL es la que tiene mayor cantidad de estudios ¿no? igual de la eficiencia clínica asociación de riesgo modificable casi todas tienen una intervención en relación a esta pero hay rendimiento clínico pues ya todo otro contexto ¿no? de la perspectiva clínica ya asociación sólida con eventos cardiovasculares casi todos información nueva más allá de los marcadores existentes casi todos límites de decisión validados obviamente no pueden existir en realidad por la dispersión que hay de metodologías entonces aquí les doy una serie de variables ya para que ustedes lo vean con calma en relación a estas hipoproteínas en general por ahora y hasta que se aclaren estos problemas el colesterol no HDL debería ser una mejor opción acuérdense que esto es gratis aquí yo no voy a gastar nada es decir de lo que habitualmente tenemos ¿no? y el APOV100 en aquellos pacientes también hay que tenerlo presente al momento de evaluar un perfil hipídico de la mejor forma ¿no? en este consenso recomiendan al final el colesterol no HDL como uno importante que debería adicionarse al perfil y en relación al tema de trazabilidad o no trazabilidad yo por ejemplo les traigo lo que hago en mi laboratorio tengo colesterol tridicelios HDL sé qué calibrador usan sé cuál es su método de referencia sé cuál es su método de proceso sé cuál es su trazabilidad y cuáles son sus referencias este es algo que deberían conocerlo todos y no solamente de los perfiles hipídicos sino de todos los test que nosotros utilizamos en el laboratorio clínico a cuál es referente cuál es nuestro método de referencia ¿no? contra qué estamos comparándonos eso es importante para ver justo más aún el tema de disparidad de elevación entonces me interesa conocer el concepto de riesgo residual o que le llaman el riesgo oculto lo que el LDL generalmente no me lo va a decir al momento de utilizarlo ¿no? este riesgo oculto es decir esta posibilidad de eventos cardiovasculares en algún tipo de paciente al momento de evaluarlo va a construir definitivamente a la morbilidad y a la mortalidad de los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular eso incrementa este riesgo residual a pesar de estar ya haciendo todas las intervenciones todavía sigue quedando pacientes que tienen eventos entonces eso lamentablemente afecta a los pacientes entonces aquí viene la necesidad de generar pues un enfoque de medicina de precisión o medicina personalizada ¿no? con el uso de biomarcadores adicionales para gestionar de una perspectiva un poco más amplia más vigorosa ¿no? con una mejor perspectiva y entender esta heterogeneidad interindividual de los pacientes al final tenemos pues una serie de componentes ¿no? la subclase de LDL yo no veo por ejemplo que hagamos ese tipo de test hay LDL de baja densidad o LDL mixtos hay test APOB también colesterol no HDL hay que calcularlo colesterol remanente hay reactivos también para esto pero también podemos calcularlo lipoproteína A para casos específicos proteómica como hemos visto por ejemplo en este caso mediante la resonancia magnética cada espectrometría de masa en fin utiliza metodologías donde vemos el detalle de cada uno como está nuestro perfil lipídico y también otros biomarcadores asociados al daño renal o inflamación que ayudarían a ver este escenario muy bien en base a todo eso vamos a pasar ya a evaluar el riesgo cardiovascular en la tercera conferencia de la tercera conferencia Gracias.